Enhorabuena para el equipo de Jorge Morías Señor Potamé Ya fui el campeón de 6 una vez Tendré que hacerlo de nuevo No sé, no sé, no sé, no sé Habéis ganado los títulos haciendo trampa Lo que queremos es justicia Lo que queremos es venganza El equipo de Morías y Ley y Orden Ganan este combate Tienen una oportunidad para un combate para el título Con el resurrección de tu vida Reflexión Living within us Pouring out with every breath I think of you above I'll go home And you can rest in peace Won't be alone till I can join If you could stay When you come to me as a partner Your career You're about to end I'm going to be a partner To go to the títulos For pride You're a good friend I don't deserve to be here With what you're doing Make a picture A winner W dragged it out ¡Qué horror! ¡Qué horror! vere original Javier Que horror Hay attúa E A A A A specs